Muchísimas gracias, continuamos en esta cobertura total de Telenor Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación. Seguimos en este recorrido por los diferentes municipios y en esta ocasión me encuentro en el municipio de Pimentel, donde al menos un muerto y un herido es el saldo que deja un accidente de tránsito ocurrido a la madrugada de este Sábado Santo en este municipio de Pimentel. Se trata de Wilkin Hernández, de 30 años de edad, residente en la comunidad de Matuán de dicho municipio, el cual falleció al instante en el lugar del hecho. Ramón Antonio González Acosta. Ah, bueno, con el primo mío, supuestamente venía de Pallabajo anoche, alrededor de las dos o las dos y pico, y parece que perdieron el control, y hay otro joven, y chocaron con un palo de luz, y por lo cual ahí pidió la vida. ¿Cómo se llamaba? Wilkin Hernández Acosta. ¿Más o menos qué edad tenía? 30 años iba a tener. ¿Entonces, cuándo fue usted? En Cauvete, ahí, donde le dicen Hoyo Mojón, en Cauvete. ¿Cómo era su tía en vida? Era un joven muy alegre, siempre contento, y todo era una risa y esto. ¿Y familiares, cómo se siente con la familia? Los familiares están muy destrozados, muy destrozados todos, la madre y su padre y todo están destrozados, sí. En tanto que el joven Tomás Ramírez Tineo, quien acompañaba el Hoyo Ciso, se encuentra recibiendo detenciones médicas en el Hospital Público de San Francisco de Macorís, en estado de gravedad. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno al estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!